Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, me encanta estar por fin de regreso por aquí Yo sé que estuve mucho tiempo desaparecida y sin postear videos, pero ya regresé Y me pareció perfecto para regresar a mi canal, hacer una recreación o darles una idea de cómo hacer uno de estos looks azules Que están bombardeando las redes ahorita con el lanzamiento de la paleta de Kim Kardashian con Mario Yo recuerdo la primera vez que me compré una sombra y era precisamente un tono azul eléctrico, como satinado Y era la única sombra que utilizaba, pero por supuesto, no hacía blending, me la ponía con el dedo y era como el bastón azul Así que si estén interesados en ver cuáles son mis tips para utilizar este trend de sombra azul Sin morir en el intento y sin verse como yo me veía con ese patuque azul a los 15 años Pues sigan mirando y vamos a comenzar Y bueno chicos, ahora que los tengo así de cerquita, voy a comenzar haciendo el prepping de mi párpado Y para eso voy a estar utilizando mi Tarte Shade Tape en el tono Medium Es irrelevante en verdad el tono que elijan para hacer esto Me disculpan que mis cejas están un poquito desastrosas Pero es que he estado aprovechando como este Time Off también para hacerlas crecer un poquito Así que ya les tengo que hacer el grooming, pero mientras terminan de crecer pues creo que se van a quedar así Un truquito super cool que me gusta para cuando van a trabajar con colores fuertes Y ustedes realmente quieren que el color quede bastante concentrado y bastante saturado en el área de los ojos Es que no sellen el primer de sus párpados Este tiene que mantenerse un poquito pegajosito Para que la sombra se adhiera mejor y puedan lograr ese efecto de mayor saturación del color Voy a comenzar utilizando este lápiz azul de Sephora Es un lápiz waterproof y además es como en gel Entonces se desliza super fácil a través del párpado Y hoy lo voy a utilizar como tono base para hacer este maquillaje Para las que tengan esta paleta de labios de Anastasia Beverly Hills Podrían utilizar como base este tono azul que tienen acá y aplicarlo en su párpado Este truco de utilizar esta paleta de Anastasia Beverly Hills Como tonos bases para aplicar sombras del mismo color arriba como para ayudar a la saturación Lo aprendí en el curso de Summer Kusami Y me encantó, me quedé como con la boca abierta ¿Qué? Eso me había ocurrido En fin, vamos a comenzar utilizando este lápiz azul de Sephora Y lo que voy a hacer es aplicarlo muy cerca de la línea de mis pestañas Porque ahí es donde quiero tener la mayor saturación de color Y ahora voy a tomar esta flat brush de MAC Es la número 248 Y con ella me voy a ayudar a difuminar este azul hacia la cuenca de mi ojo Estos lápices de Sephora Tienen un precio bastante accesible Y además pigmentan muchísimo y se deslizan super bien Son como un gelcito Y aparte de eso duran demasiado en el ojo Este es un tono azul que no es completamente mate Es un tono azul que es como satinado Aquí pueden ver el swatch Una vez que termino de difuminar Voy a entrar de nuevo con mi lápiz azul Y voy a reforzar un poco el tono de azul Porque quiero que sea bien vibrante Y siento que cuando estamos difuminando los bordes se pierde un poco Y voy a tomar una blending brush sin ningún tipo de producto Como para terminar de suavizar los bordes de este pequeño degradé Voy a estar trabajando los otros tonos de sombra azul Con mi paleta de Masquerade de Juvia's Place Y voy a estar utilizando una mezcla entre los tonos Chi y Dalia Voy a mezclar estos dos tonos porque me parece que el tono Chi por sí solo es azul Pero dando hacia violeta y el tono Dalia por sí solo es un azul demasiado claro Entonces creo que funciona mejor si fusiono los dos colores Para eso voy a estar trabajando con mi brocha favorita de MAC Que es tan favorita que ya no tiene número Pero debe estar por ahí en alguno de mis videos anteriores Voy a tomar con mi flat brush un poquito de estos dos colores Voy a tratar de fusionarlos en mi MAC Y voy a comenzar a aplicarlos sobre el lápiz azul Estas sombras ya por sí solas son bastante pigmentadas Les quiero hacer un video específicamente hablando de estas paletas de Juvia's Place Hoy no quiero profundizar con esto sino con el look que estamos haciendo Pero realmente las recomiendo Son unas de mis favoritas Una vez que haya terminado de aplicar estos tonos en mi párpado móvil Voy a tomar una brocha de Tapper No sé cómo la definiría Para mí es como una blending brush Pero es una blending brush más de colocar producto y luego difuminarlo Que de difuminar toda la sombra completa No sé si me entendieron En fin, esta es una brocha de Sephora Me encanta, la he estado utilizando muchísimo ahora Y es la número 19 Voy a tomar el tono azul más oscuro Voy a sacudir el exceso como siempre en la parte de atrás de mi mano Y voy a comenzar a colocarlo hacia la esquina exterior de mi párpado móvil Y esto sencillamente para causar ese efecto como 3D o de mayor profundidad Y ya una vez que haya terminado de aplicar este tono con la misma brocha Voy a difuminar y suavizar los bordes de toda la sombra azul Recuerden difuminar muy bien Porque trabajar con sombra azul puede ser un poco engañoso En el sentido de que si ustedes no difuminan bien Pueden terminar pues como con parches de sombra Y eso se ve terrible Así que como manchas que no son nada favorecedoras Así que tómense su tiempo para difuminar Siempre me gusta cuando voy a trabajar con color Hacer la piel de último Porque siento que puedo tener como más libertad de trabajar Sin estar tan preocupada de manchar el corrector O de manchar la base Y después tener que mover el producto Ahorita lo que hice fue hidratar mi piel Estoy utilizando este aceitico de Farsali El Rose Gold Porque hace poco estuve de vacaciones en la playa Como pueden ver estoy súper bronceada Y siento que mi piel está un poquito seca Una vez que haya terminado de suavizar un poco los bordes de la sombra azul Voy a tomar el tono Burkina De la misma paleta Voy a utilizar un blending brush Súper fluffy Apenas voy a tocar un poquito de ese color No lo quiero muy pigmentado Y lo voy a colocar en la parte de arriba Justo donde termina el blending de la sombra azul Como para ayudar a suavizar aún más Ese efecto de blending Lo estoy haciendo con una mano muy ligera Porque tampoco es que quiero que se vea marrón ahí Sencillamente quiero suavizar Y que se vea muy natural el blending Ahora voy a tomar mi paleta de contour de Kat Von D El tono Lyric Que es este color banana, vainilla Que está en la parte de arriba Y con una flat brush voy a limpiar un poco La parte de abajo del hueso de mi ceja Sencillamente porque a mí en lo personal No me gusta trabajar la sombra tan arriba A muchos maquilladores les gusta Subir muchísimo con el color Pero en mi caso Me gusta siempre mantener esta parte un poco más limpia Creo que el mejor truco que les puedo dar Para que trabajen súper bien Y súper cómodo con sombra azul Es que difuminen hasta que se les duerman los brazos Hasta que ya no sientan los brazos Bueno, algo así Voy a tomar este pencil brush Que está un poquito llena de sombra negra La brocha es la R204 del set Rose Gold Deluxe de Gaby Ross Makeup Y de verdad que es una de mis favoritas Para agregar un poco de intensidad en el párpado móvil Cuando quiero un poquito más de precisión Voy a estar utilizando una de las sombras negras que más pigmentan en el mercado Y que es casi un holy grail para muchos pro makeup artists O para muchos maquilladores profesionales Es la Blackout de Urban Decay Cualquier sombra negra que ustedes tengan Puede funcionar perfectamente para hacer esto A mí me gusta esta porque es muy mate y muy pigmentada Y lo que voy a hacer es que voy a construir Como una C en la parte de afuera de mi párpado móvil Y esto es para seguir agregando intensidad Luego con lo que me queda de producto en la brocha Voy a difuminar un poquito Hacia la cuenca de mi ojo Y eso es como para seguir agregando intensidad Sin quitar el tono de azul No me parece que se ve bien Es como si fuese solo sombra azul y ya Hay que siempre trabajarlo un poquito Y darle dimensión para que sea favorecedor Y sobre todo para que puedan usarlo en la calle Porque si no creo que se va a ver terrible Casi quiero hacerle blending a este tono negro No quiero que quede negro negro Sino quiero hacerle blending Y que se vea casi como un azul más oscuro No quiero que se aparece el tono negro ahí Así que voy aplicando poco a poco Voy construyendo poco a poco el color Que es como se debe trabajar con negro Casi aplicándolo con toquecitos Para lograr hacer un blending Entre los tonos azules y este negro Si ven como ya este lado Tiene mucha más profundidad Que este que se ve más plano Porque solamente es sombra azul A mí me gusta más Como se ve este lado Ustedes eligen Y ahora van a tomar La misma brocha con la que aplicaron El tono azul más oscuro Y sin aplicar más producto Se van a ayudar a difuminar Los bordes de esta sombra negra Y voy a tomar la misma Fluffy blending brush Con la que estaba difuminando Los marroncitos aquí arriba Y me voy a asegurar De que todo esté muy, muy, muy Muy bien difuminado Voy a tomar una toallita desmaquillante Y voy a limpiar un poco el fallout De sombra azul También voy a definir un poquito más La forma de mi maquillaje Ahora voy a tomar Este lápiz negro Que es el Lasting Drama de Maybelline Convertido en mi lápiz negro favorito Y voy a rellenar Mi parte de abajo De la línea de agua Chicos, les explico Es que yo estudié maquillaje en inglés Y la mayoría de los videos que veo Los veo en inglés Entonces Muchas veces me cuesta mucho Pensar Cómo se llama Como que cada parte en específico En español De verdad me pasa Sé que a otras personas Que a mí les pasa Porque lo he visto en sus canales Pero normal Por favor, tengan paciencia Este paso también es totalmente opcional Pero a mí me parece Que le da demasiada fuerza A la mirada Si rellenamos La línea de las pestañas De arriba Por dentro del ojo Eso lo voy a hacer fuera de cámara Porque es demasiado Grotesco de ver Y ya vuelvo Ahora voy a tomar Otra Pencil Brush En este caso Un poquito diferente Como pueden ver Es como un domito Súper pequeña Voy a tomar otra vez El tono Chi Que es el azul más oscuro De mi paleta Voy a retirar el exceso Siempre recuerden Retirar el exceso Por favor Y voy a tratar De difuminar Este lápiz negro Voy a trabajar Sobre la pestaña Y quiero lograr Como fusionar El lápiz negro Con el tono azul Y cuando trabaje En la esquina De afuera De mi ojo Voy a conectar Con la parte de arriba Asegúrense De que no les queden Espacios en blanco En esa área Este es mi look Que tiene que quedar Bastante intenso Todavía no se preocupen Por difuminar El smokey De la parte de abajo Porque Eso lo vamos a hacer Cuando estemos haciendo El baking Por los momentos Lo vamos a dejar así Voy a ir a terminar Mi piel Eso no lo voy a poner En este tutorial Porque les quiero Hacer un tutorial Específico De todas las cositas Nuevas que he aprendido De piel De todos los productos nuevos Vamos a hacer Unos reviews De bases Cremas Aceites Productos Etcétera 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 Y no lo quiero hacer En este video Porque creo que El video sería Eter Así que Voy a terminar Con mi rostro Y ya Y bueno chicas Ya apliqué Mi base Hice mi contour Y volví En medio de mi baking Para terminar Con la parte de abajo De los ojos Y me gusta hacerlo Todavía cuando estoy En medio de mi baking Porque La sombra puede tener Un poquito de fall out Y recuerden que es Estamos trabajando Con sombra azul Bien saturada Así que eso puede Terminar arruinándonos Todo el corrector O puede caer Sobre la base Así que bueno Estén pendientes de eso Y mi recomendación Es hacerlo Todavía con el baking Ahí Voy a tomar La pencil brush De Gaby Ross Que es la R204 Voy a tomar La sombra azul Más oscura La misma que utilizamos Para mezclar Ambos productos Voy a tomar Apenas un poquito De esa sombra Y voy a difuminar Y con la misma Borrachita Voy a tomar Un poquito Del marrón Que colocamos En la parte de arriba Y voy a difuminar Ese bordecito El azul más oscuro Este paso Es súper importante Como para que No les vaya a quedar Una raya Azul Ahí debajo del ojo Sino que se vea Así como Súper bien difuminadito O sea De la misma forma En la que difuminamos Arriba También hay que difuminar La parte de abajo También voy a tomar Un toque De la misma sombra negra De Urban Decay Con la misma brochita De Gaby Y voy a difuminar Un poquito De esta sombra De la mitad Hacia afuera Y esto es sencillamente Para darle más coherencia Al maquillaje Ahora voy a tomar Esta brocha Que es la 140S De MAC Que es una de mis favoritas Para retirar El baking Aparte que es una brocha Extremadamente suave Voy a terminar Con mi maquillaje A colocar mis pestañas postizas Y ya vale Y bueno chicos Ya apliqué mis pestañas Hoy estoy utilizando Sasha De Huda Beauty Que me parecen Perfectas para este look Porque son mucho más densas En la parte de afuera Entonces permiten Que cuando estés Hablando con alguien O cuando estés Mirando de frente Con tus ojos abiertos Pues todavía se puede apreciar Muy bien el color Y todo el trabajo Que hicieron En el párpado Y en mi labio Estoy utilizando Spice Que es un lip gloss De MAC Y es una buena alternativa Si quieren utilizar Un buen gloss Nude Que se sienta cómodo En los labios Que no se sienta muy pesado Ni muy pegajoso Y bueno chicos Eso es todo Por el video de hoy Si les gustó este look Y deciden recrearlo No olviden utilizar El hashtag Cris Carrero Makeup Para yo poder verlos Repostearlos Dejarles comentarios Stolkearlos Etcétera Etcétera Y por supuesto Si les gustó Este video Y quieren seguir Viendo los videos Que vienen No olviden Suscribirse Dejarme por favor Todos sus comentarios Y sugerencias Si quieren que recrea Algún look Si quieren que haga Un look en específico O si quieren que haga Un video de algo Que a ustedes Les llame la atención O quieran aprender a hacer Alguna técnica Que quieran aprender a hacer Pues con mucho gusto Me encantaría leerlos Para complacerlos Así que Los veo en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!